hola hola mis preciosas amigas y estoy aquí con un tema muy importante porque estoy estudiando lo que es las vitaminas en el cuerpo y como viste el tema porque no tengo clara de huevo en mis días fértiles que está pasando en mí porque aunque no tengas clara de huevo igual puede salir embarazada pero es más fácil cuando ya tienes la clara de huevo verdad porque eso es más fácil que los espermatozoides naden más rápido para el útero verdad y que lleguen a su destino que son las trompas así que ahorita te voy a explicar por qué te pasa eso porque no tienes suficiente clara de huevo verdad sabes por qué porque a ti te falta la vitamina e verdad y como ahorita subía el vídeo de lo que es la vitamina e y todas las propiedades que tienen en la vitamina e también la vitamina e se ha comprobado que te ayuda a aumentar el muco cervical y la calidad del muco cervical verdad también en esos días que está fuerte lo que puedes hacer es comer muchos frutos secos cocinar con aceite de oliva este también a lo que puedes hacer es comer muchas clara muchas yemas de huevo en los días fértiles y los días de ovulación que estés verdad y tomar tu vitamina e cómo te vas a tomar esta vitamina te la vas a tomar desde que se te quite tu periodo menstrual hasta que llegues al día de tu ovulación cuando cuando se te quite lo que es tu ovulación entonces tú vas a parar de tomar la vitamina es verdad cuando ya estés lista este para hacerte las pruebas de embarazo cuando ya estás esperando el positivo esto ya no lo puedes seguir tomando así que espero que este vídeo haya sido de mucha información para ti y que haya sido lo que andaba buscando así como siempre me despido con muchas bendiciones que el señor me la bendiga y nos vemos en el próximo vídeo